Muy buenos días amigos de Entérate, a continuación les presentaré un resumen del mundo del espectáculo. El mundo de la música nuevamente se vistió de luto debido a que el joven cantante Chuy Montana fue asesinado en Tijuana, Baja California. De acuerdo con los primeros reportes, el joven intérprete de corridos tumbados fue secuestrado y asesinado por un comando armado y presuntamente su cuerpo fue encontrado con signos de violencia en una carretera de Tijuana. Hasta el momento se desconoce el móvil del crimen y tan solo se sabe que la carrera de Montana iba en ascenso debido a que recientemente lo habían invitado a formar parte de la disquera de Fuerza Régida. Por otro lado, la conductora Andrea Legarreta decidió hablar de su ex esposo, Eric Rubin, quien presuntamente estaría estrenando una nueva relación sentimental luego de su separación. Luego de que se volviera viral una imagen en la que el cantante aparece tomando de la mano a otra mujer, Andrea aseguró que su ex marido está en todo su derecho de rehacer su vida. La conductora del programa Hoy le deseó lo mejor a Eric Rubin para esta nueva etapa de su vida y aseguró que aunque sigue habiendo mucho cariño entre ellos, ya no son pareja. Finalmente, Legarreta resaltó que ella no se encuentra lista para volver a amar y descartó que pronto se le vaya a ver saliendo con alguien más. Y para cerrar el chismecito de esta semana, Lupillo Rivera volvió a hablar de su supuesto romance con Belinda durante su estadía en la casa de los famosos de Telemundo. El llamado Toro del Corrido aseguró que Belli y él duraron ocho meses siendo novios y compartió que su ruptura lo dejó tan destrozado que pasó más de 20 días bebiendo alcohol. Entre otras confesiones, Lupillo aseguró que sus hijos y Belinda se llevaban de manera excelente, por lo cual él estaba muy contento con este noviazgo. Es todo por hoy, volvemos contigo, Jorge.